El Concilio Vaticano II hizo un llamado a todos los católicos a reconocer, preservar y promover los bienes espirituales y morales en otras religiones y los valores en su sociedad y cultura para crear un diálogo interreligioso con un propósito unificador. Creo en Jesucristo. Confío en Buda. Creo en Dios. Escuchas el podcast de la Corea Mag. Segunda temporada. Un recorrido a testimonios de vida de diversos agentes de evangelización, puestos en diálogo con otras religiones como una forma de unir las manos para trabajar por un mundo de paz, libertad, justicia social y valores humanos. Todos somos hijos de Dios. El podcast de la Corea Mag. Disponible en tu plataforma de audio favorita. Ponente Padre Juan Francisco Torres Ibarra, misionero de Guadalupe Un saludo muy cordial a todos ustedes. Estamos aquí en la Corea Mag. Y bueno, soy el Padre Juan Francisco Torres Ibarra, misionero de Guadalupe, misionero en Corea del Sur. Hoy quiero compartir con ustedes este tema dentro del podcast de la Comisión de Reflexión de la Misión Adyentes, CoreMAC. En esta segunda temporada que vamos a tratar el tema de diálogo interreligioso en la misión. Pues como misionero de Guadalupe fui enviado a Corea del Sur a terminar mis estudios de teología en 1999. Cabe señalar que como seminarista, pues nos envían a diferentes misiones para terminar los estudios. Y a mí me tocó ser enviado o a terminar mis estudios en la misión de Corea del Sur. Y después, posteriormente a la ordenación, que fue la ordenación el 31 de enero de 2004. Vine a ordenarme sacerdote a mi comunidad de San José del Castillo. Y después ser enviado nuevamente a la misión, pero ya a trabajar como misionero. En las diferentes partes donde me tocó colaborar, iniciando la misión en la parroquia. Después colaboré en la parte de la educación y en la pastoral universitaria. Y la atención a hispanos de diferentes países de habla hispana. En la comunidad internacional de la parroquia de San Francisco de Asís en Seúl. Durante este tiempo de pastoral, de misión, de evangelización. Pues me tocó experimentar esta parte del diálogo interreligioso. Para empezar, recuerdo que cuando entramos al seminario. Que era un seminario en una ciudad que se llama Kwanju. Es como la quinta ciudad en Corea del Sur. En esta arquidiócesis de Kwanju. Donde estábamos alrededor de 260 seminaristas internos en el seminario mayor. De los cuales dos éramos extranjeros mexicanos. Y bueno, dentro de la temática de las clases, de los cursos de filosofía y teología. De las reflexiones. Estaba una materia de diálogo interreligioso. Y recuerdo que el sacerdote, un padre jesuita. El padre Juan Chong. Que hablaba perfectamente español. Porque estudió su doctorado de espiritualidad. Teológica o teología espiritual. En la Universidad de Salamanca. Y pues él también nos apoyaba y nos ayudaba mucho en lo que era la vida del seminario. Y la parte académica. Y recuerdo que él invitaba a diferentes ponentes para este diálogo interreligioso. Teníamos una materia de este carácter de diálogo interreligioso. Y invitaba a gente de diferentes religiones, de diferentes creencias. A que nos dieran una ponencia. Y había la semana del ecumenismo. Esta semana que se congregaban diferentes credos, pastores, líderes budistas. También del islam. Se invitaba a líderes del shintoísmo. Diferentes pastores cristianos. Y por supuesto nosotros representando a la iglesia católica. Y era interesante como había esta apertura, este acercamiento y este respeto. Para el diálogo. Para intercambiar. Para compartir. Inclusive para hacer proyectos comunes. Recuerdo que participaban de nuestras celebraciones cuando venían a hacer sus exposiciones. O tuvimos esta semana del ecumenismo. Participaban ellos de nuestra celebración litúrgica. Inclusive en la Eucaristía. Claro, con todo respeto y con su creencia. Pero estaban ahí presentes. Y para mí me impresionaba ver este respeto entre las religiones. Este respeto entre los hermanos. Y poder hacer acciones en común. Proyectos en común. Como era de ayuda social. De atención a damnificados. De ayuda a los pobres. De visiteo a zonas marginadas. Y diferentes acciones comunes que podíamos hacer como religiosos. Como creyentes. No solo de una fe. Sino de varias creencias. Pero que nos une la humanidad. Nos une el servicio. Nos une la caridad. Nos une el amor. Pues esa fue una semana que viví intensamente. Y que me dejó grandes enseñanzas en este diálogo interreligioso. Sin entrar en debate. Sin entrar en confrontación. Sino con un diálogo profundo y respetuoso. Pues después cuando terminé mis estudios en el seminario. Pues y regresé a la misión ya para trabajar. Era interesante como haciendo la vida en la parroquia. Me tocó de vicario en la parroquia de Chayandón. Una parroquia que está en la arquidiócesis de Seúl. Y llegaba el monje budista a traernos flores. Porque era el nacimiento de Jesús. Era la navidad. Y llegaba a felicitarnos. Y a desearnos lo mejor. Y se alegraba por el aniversario del nacimiento de nuestro Salvador. Y así recíprocamente nosotros también íbamos al templo budista. También a agradecer, a felicitar en el nacimiento de Buda. Era una relación de cercanía, de amistad, de mucho respeto. Y también de recordar esta parte de nuestras creencias y el respeto a las religiones mismas y lo que creen y lo que hacen los cristianos también. Y había una reunión también de las diferentes religiones y las diferentes comunidades cristianas en Corea. Donde se vivía un diálogo abierto, un diálogo sincero, un diálogo con mucho respeto. Pero para construir, para unir, para edificar una mejor sociedad, un mejor mundo. Integrarnos en unidad para crecer juntos. Recuerdo una vez también una visita que hice a un templo budista, ya siendo sacerdote. Y lo curioso es que cuando traía el alzacuello, iban las religiosas también. No nos cobraban a los católicos entrar al templo budista. Y nos daban la bienvenida. Inclusive nos invitaban al té o a tomar los alimentos que ellos, de costumbre y ya de tradición, pues no consumen las carnes. Son puros vegetales. Es prácticamente comida vegetariana. Y nos invitaban de sus suculentos platillos que ellos mismos preparaban. Y claro, eran lugares también aislados, recónditos, en las montañas. Los templos budistas por lo regular se encuentran en esos lugares de meditación, de silencio, de la naturaleza. Y era maravilloso contemplar el templo en medio de toda la naturaleza, las montañas. Corea está caracterizado por tener el 70% de montaña, de las cordilleras. Y bueno, por ahí están los templos budistas. Y era interesante cómo nos abrían las puertas. Inclusive, no me tocó esa experiencia, pero padres, compañeros míos, en la misión. De ir a hacer un retiro de silencio, de ir a estar allá dos, tres días y les abrían las puertas a los hermanos budistas. Pues es interesante cómo este diálogo interreligioso en la misión abre las fronteras, abre las puertas y abre el corazón del ser humano. Muchas veces en nuestra propia creencia aquí en México, en nuestra religión católica y con los hermanos cristianos, pues a veces hay un cierto roce, una cierta confrontación, una falta de aceptación y respeto. Y es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros, en nuestra cultura, en nuestra fe, en nuestro país, tener esa parte del respeto y el acercamiento también con los hermanos para colaborar, construir una mejor sociedad, ser mejores seres humanos y crecer juntos, colaborar. No, independientemente a veces de la creencia, de las divisiones que se dan en la religión, que sea una parte que integremos, que vivamos para buscar unidad, para buscar ese diálogo, para buscar esas acciones que nos lleven a contribuir para el bien del ser humano, para el bien de la sociedad, para el bien del mundo. Pues dentro de estos temas y retos y dificultades, pues existen bastantes retos que tenemos que afrontar como seres humanos, con diferentes creencias, pero que tenemos que luchar por el bien común. Y algo importante es en todas las creencias de que hay un ser supremo, de que hay un Dios, de que hay un creador, de que hay un salvador, de que hay uno que da orden a todo lo que existe, todo lo que se mueve, todo lo que vive. Y dentro de este orden, dentro de esta creación, tenemos también un rol importante cada uno de nosotros. Si vemos la creación del mundo en esta perfección que se da en todas sus partes, y que a veces las desequilibramos con nuestra irresponsabilidad, de la falta del cuidado de la casa común, de la falta de cuidado de la naturaleza, del ambiente, de la misma sociedad. Y bueno, somos parte de esta creación que debemos cuidar todos. Y vemos, pues, como estos retos que tenemos que afrontar ahorita con el cambio climático, con la destrucción de los bosques, con tanta contaminación, con los combustibles fósiles, con tantas cosas que tenemos que afrontar estos retos para vivir en un mundo, pues, más habitable, ¿no? Y donde nos damos cuenta que hay otras opciones, otras posibilidades de cuidar, de cuidar la creación. Y la creación es tan perfecta que nos da, y nos ha dado, por toda la historia de la humanidad, lo necesario para poder existir, para poder vivir. Pero pensemos en las generaciones venideras, ya no nos tocará a lo mejor nosotros, pero en esta situación tan difícil que estamos pasando por los climas, por las tormentas, los diluvios, las catástrofes naturales, los huracanes, los boscanes en erupción, y bueno, se vienen también, sin olvidar, estas pandemias, estas enfermedades, tantas situaciones difíciles que enfrenta el ser humano en su vida y en cada época. Por eso debemos construir una humanidad más solidaria, más cercana a lo que quiere Dios para nosotros, que es el bien. Y pues todos unidos, con diferentes creencias, pero con un mismo sentido, pues busquemos este diálogo para construir un mundo mejor. Pues ante todo quiero compartirles esta experiencia y que unamos fuerzas, en lugar que dividamos, que unamos, que seamos promotores de la vida, promotores de unidad, promotores de justicia y de paz, y que construyamos un mundo mejor a través del diálogo entre religiones, a través del diálogo interreligioso, que todos, con diferentes creencias, pero con un mismo fin, lleguemos al bien común, lleguemos a construir una sociedad más digna, más limpia, más unida, más agradable, y que luchemos contra la cultura de la muerte, con todas aquellas cosas que no nos permiten vivir bien. Muchas gracias y les deseo lo mejor, pues que esta reflexión de esta misión adyentes del Coremak, en esta segunda temporada, que sea interesante para cada uno de ustedes en este diálogo interreligioso en la misión. Y esa es mi experiencia desde la misión de Corea, donde las religiones están abiertas, y hay apertura, hay aceptación, hay respeto, pero cada quien busca lo mejor para vivir bien, y también trascender a otra vida, donde nos espera la eternidad. nosotros como creyentes de un Dios de trascendencia, un Dios de salvación. Gracias.